Recrean el mapa de Rainbow Friends capítulo 2 en Minecraft y lo dejaron igualito así que véanse todo el video porque les va a encantar Cricks y si quieren más reacciones dejen en los comentarios perrito reacción y ahora sí miren estamos viendo cómo van a ser este viejardo de Rainbow Friends la verdad es que le sale súper bien vean este youtuber brasileiro es un programador de Minecraft la verdad es que se la rifa muchísimo y bueno el video está muteado porque todo lo dice en portugués y bueno yo se los estoy traduciendo Cricks así que aquí nos está explicando qué está utilizando para hacer al viejardo la verdad es que le salió bastante bien vean afuera apenas apenas lo está haciendo eh apenas lo está haciendo vean esto la verdad es que apenas empieza y esto se ve igualito le faltan las sombrillas a ver está explicando que va a mover más cosas ahora que le va a meter seguramente le va a meter las sombrillas o va al área del laberinto vamos a ver a sabía aquí tenemos una especie de laberinto vamos a ver cómo lo hace ojo le está saliendo muy bien la verdad es que le está quedando igualito ese crack miren nada más la comparativa está hermoso eh ahora está en el área de las mesas la sala médica los puentes la rueda el inflable todo se lo va a echar no se la creo eh no se la creo a ver vamos a ver ay y también eso se va a echar eh el camino uy si se está se está echando la mina de rainbow friends vamos a ver va rapidísimo este brasileño eh la verdad es que hace las cosas súper rápidas el video va súper rápido así que tal vez le ponga pausa para para apreciar bien las cosas vean esto wow las mesitas ahora le falta la sala médica uy miren le está saliendo súper bien eh cuánto se habrá tardado en hacer este mapa de minecraft me recuerdo que en el video había dicho que se tardó aproximadamente seis meses gris es que le está saliendo igualito vean esto uy ahora va yellow va yellow vean eso le está saliendo re bien lo está diseñando y le va a dar animación está explicando que le va a dar animación de volar así que vamos a ver vamos a ver si si le sale oigan qué difícil la verdad es que qué difícil hacer esto si alguien de aquí sabe programar en minecraft que lo ponga en los comentarios si esto es fácil o difícil pero la verdad es que yo lo veo muy difícil eh tiene mucho talento este crack mucho talento este brasileiro miren eso uy ya lo acabó está buenísimo wow vean le salió igualito salió muy bien espero lo ponga a la venta espero lo podamos descargar porque yo lo quiero yo lo quiero comprar yo lo quiero yo lo quiero probar gris si lo pone a la venta yo lo voy a usar la verdad 10 de 10 miren eso wow y le salió la animación de volar ahora hará los puentes o hará blue creo que va a ser a blue eh seguramente va a ser a blue a ver qué hará ya está terminando la sala médica qué velocidad eh la verdad es que lo hizo muy rápido 6 meses hacer todo eso fue fue rapidísimo eh fue rapidísimo ahora le toca el inflable ojito ojito ya ya casi lo termina a ver qué más está haciendo seguimos viendo qué es lo que hace aquí ahí va la rueda de la fortuna miren nos está explicando cómo está diseñando la rueda de la fortuna ya le está haciendo qué difícil crics yo lo veo difícil lo está haciendo muy bien a ver uy le va a salir igualita vean qué detalle ya la hizo wow oigan para eso yo creo mínimo se tardó un mes en sólo hacer la rueda de la fortuna eh la verdad es que es tardadísimo wow le salió súper bien le faltan las lucecitas se las pondrá a ver vamos a ver si le ponen las lucecitas pero así se ve excelente eh la verdad es que así ya le salió de 10 miren qué humilde está diciendo que le den likeazo a mi vídeo crics denle likeazo al perrote gamer eso es lo que está queriendo decir muchísimas gracias por el like ahora sí vamos a vamos a seguir ahí ahí está está haciendo el puente yo creo que apenas lo va a detallar eh ojito ojito a ver a ver a ver a ver qué estará haciendo ahí ya está haciendo el inflable ese es el castillo o el inflable alguien que lo ponga en los comentarios a ver vamos a esperar que lo termine está haciendo las minas también uy las minas hacer todo eso es tardadísimo eh cuánto se habrá tardado en hacer toda esa mina no jueguen si yo hacer en un si yo en hacer mi casita de minecraft me tardé como una semana este crack se hizo todo todo a ver uy está haciendo el escondite de purple también le está saliendo ya le está saliendo bastante bien eh va a ser a cian va a ser a nuestra monstruo favorito digo nuestro monstruo favorito ojo uy vean a cian me dicen que sean es mujer eh la verdad yo no sé pongan en los comentarios si si es mujer o es hombre estoy confundido pero pero la verdad es que está súper chido le quedó muy bien ese monstruo 10 de 10 vamos a ver su animación eh tendrá jumpscare vamos a ver ojo te podrá agarrar uy miren a green está chistosísimo está algo chaparrito ese green eh está muy cool ah miren utilizó al guardián utilizó un guardián para para hacer ese green muy bien eh muy bien ah y también a blue utilizó el mismo modelo para hacer a blue 10 de 10 que que épico se ve eh 10 de 10 muy buen diseño wow lo está haciendo muy bien eh la verdad es que yo no podría ser ni siquiera blue eh ni siquiera yellow a nada nada podría ser yo creo que a lo mucho yo creo que el inflable si me lo hago la rueda de la fortuna por supuesto que no todo está dificilísimo pero vamos a seguir este viéndolo porque si me está sorprendido este crack ahí va la mina uy esa se ve hermosa eh le quedó súper bien hasta pone las dinamitas eh uy cuántas cosas tuvo que tuvo que explotar ahí a ver ojito wow qué nivel qué nivel maribel lo está haciendo súper bien eh súper bien ay esa es la escena donde apenas entras a las minas y sales y han le dio hasta su animación le va a hacer la boca wow me encanta eh me encanta a ver vamos a ver cómo le hizo está explicando cómo hace la animación le está poniendo su telón dentro ay por qué por qué no lo saca a la venta 10 de 10 me está encantando me está encantando vean eso wow pongan en los comentarios si ustedes quisieran este mod de minecraft si ustedes también lo quieren porque si lo pone a la venta lo voy a comprar y lo voy a jugar con suscriptores así que pongan en los comentarios quién quiere entrar conmigo y también dejen su nombre de minecraft vean ahí está orange y está haciendo orange wow le salió súper bien espero que en este mapa este si podamos si podamos jugar con orange porque orange fue olvidado en el capítulo 2 vean está haciendo todo igualito ahora le va a dar la animación a blue para que salga salga por nosotros ojo a va a llegar hasta un punto o muy bien lo está haciendo excelente ay miren va 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 a ser para que para que te des la vuelta en lugar de irte para enfrente ya está bien 10 de 10 falta hielo falta esa animación de hielo cuando cae a ver quiero verla en minecraft clics quiero verla en minecraft ojo ya va a salir ya va a salir guau que tardados todo eso que este está súper bien hecho un experto que nos diga creex cuánto te puedes tardar en hacer todo esto porque vean eso son tiene bloques de oro bloques de oro y ahora falta el escape falta el escape cuando logramos este escapar de las de las garras decían ojo y le salió súper bien me hubiera gustado que eso fuera de metal y no de piedra pero de todos modos y es de 10 lo está haciendo muy bien y está enseñando todo guau muy muy chido y me encantó esto merece un like caso la verdad está bien pero bueno señores hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó deja tu like y suscríbete para que puede ir al baño más tranquilo ahora sí yo soy el perrote gamer y nos vemos pollas con cebolla del minecraft y